Buenas tardes, mi nombre es Diana París Franco, soy la bibliotecaria del Corregimiento Público de Buenavista, en la biblioteca se llama Biblioteca Pública Municipal Arturo Calle. Hoy les quiero enseñar mi biblioteca, la Biblioteca del Pueblo. Esta anteriormente era un sitio del cual la juventud no venía, del cual los niños no venían, ¿por qué? Porque era un sitio lugubre, era un sitio que a los niños no les gustaba, que a la gente no les gustaba, entonces por eso no hacían uso de la biblioteca. Hoy en día, gracias a la Fundación Arturo Calle, a la unión con la Alcaldía Municipal y la Fuerza Aérea, hoy en día tenemos esta biblioteca. Quiero enseñárselas, quiero mostrarles, quiero enseñarles que hoy en día los jóvenes, los adultos y los niños también vienen a hacer uso de esta biblioteca. Esta es la biblioteca. Mi mayor satisfacción como bibliotecaria ha sido esta biblioteca. hoy en día acá es una de mis mayores satisfacciones. Gracias a Dios he conocido esta labor que es muy bella y quiero seguir siendo gestora de progreso, de desarrollo humano, de trabajo social para mi comunidad. Quiero seguirlo haciendo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y a ustedes a la red departamental. Quiero agradecerles un gran abrazo. Muchas gracias por su apoyo, por esa compañía que siempre nos brindan, por estar siempre ahí, cada vez que los necesitamos, cada vez que no entendemos algo, siempre nos comunicamos con ustedes y ustedes están ahí para apoyarnos. Muchísimas gracias.